Saludos a todos nuestros suscriptores de YouTube de Gallos Américo. Estamos aquí nuevamente con el señor Américo Eras. Y vamos a estar haciendo un pequeño tour aquí en La Traba para que ustedes se enteren y vean cómo... y le den un seguimiento de cómo ya estamos haciendo casi las terminaciones ya para La Traba. Buenos días, jóvenes. Cuídense y sigan bonitos todos. Aquí estamos dando un tour a este muchacho para que sepa que lo que tenemos es la gallina de sacadas y las gallinas que están en todas... en esta región son todas estas, esta es otra. Tiene bastante pollito. Aquí básicamente lo que tenemos son las gallinas de sacadas. En esta región de todo el lado tenemos que la gallina de sacadas. Otra aquí, aquí, la otra. Ahí así tenemos... Maricano, entonces básicamente de que ya la gallina sacan, ¿dónde la bajas aquí de una vez? De una vez la ponemos aquí para que estén tranquila y ahí no le pasa gran cosa, creo que no. Y aquí la vamos poniendo... de otra sacada, de más día. Y así... y recientemente aquí hay otra... de un quinto día de nacido. Aquí hay una que sacó ayer. Pero... Esa la pusimos, esa fue la incubadora. Se la pusieron todos los pollitos a esa. Entonces se sacaron en incubadora ese pollo. Incubadora todo. Esa es la pusimos a la guía para que estrellas que nos pongan más grandecitos. Y después... Aquí están estos que quieren salir, que no pueden salir. Para allá, para allá. Ahí están. Aquí están los favoritos de Ramón, hijo. Aquí están los jabaos y todos los que están afuera. Esto era ahí, los jabaos. Unos bañeritos ahí. Podemos pasar los palotes. Hacemos que mandan los palotes. Aquí están vacíos porque yo los pongo del día, los pongo a... Allí afuera para que se cambie el ambiente. Y ahí todos los palotes. Entonces básicamente... Estas son las camas de los palotes. Aquí hay que duermen ahí. Las camas de los palotes, sí. Las camas. Las camas de los palotes. Si... Si... Ahí están afuera ahora. Pasando el día, entonces en la noche lo ponen aquí. Entonces donde te lo ponen en el día los palotes? ¿Dónde están ellos? Aquí. Aquí están los palotes. Ese se perdió. Ese se perdió. Este es mi Martín. Se le dio, mi Martín. Este es de la loca de Ayala. Es de Wilson. Es de Wilson. La trava de Wilmery. De... De la... De la... De la... De la... Ahí de Wilmery. La trava Wilmery. La trava Wilmery. Este es... de.... Un borratero. Porqué no los cortaron por un tiempo. De ... ¿Este es el 1-15? Sí... Este es el 1-15 de Ay ledyala. Y aquí... ¿Ese es de la Loma? . Ahí de la Loma. Está bien. Este es de 1-15. Este es el giro de él. Este es delico de la alfa. El Versace Y este es el patarrota Este es el patarrota de Puerto Rico 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 Este patarrota de Puerto Rico Este patarrota de Puerto Rico Este patarrota de Puerto Rico Entonces básicamente los patrotes pasan el día aquí afuera Se sacan a coger un poco de sol y luego se ponen ahí Se sienten más relajados Y así como no se le ponen mucha gallina se le ponen dos o tres gallinas para que estén más o menos tranquilos Que los gallinas se están pintando Y ese es el collito ah 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 ahora me voy a dar ya me come el honga porque se come mas que todo por mi y aquí están las otras gallinas aquí podemos comenzar o sea que estamos con las madres básicamente una gallina esta hinchada otra gallina que esta hinchada también otra gallina hinchada esta se esta se esta encatando esta ya saco no esta 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 pintando esta esta hinchada esta esta hinchada esta esta hinchada y esta hinchada y aquí esta la ultima hinchada y esta esta para pintar entonces básicamente lo que se hace es que se lleva la gallina al gallo se lleva la gallina al gallo la pisa y la separamos de una vez no dejamos que pise dos veces ni se repite pero siempre una vez aquí esta aquí esta esta aquí esta esta aquí esta 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 es la de un amigo de yoba que nunca se echa pero es muy buena y aquí y aquí la tenemos aquí abajo que sinvergüenza y aquí tenemos otra echada y otra echada aquí esta otra echada esa nunca echada esta poniendo y eso está poniendo y eso está poniendo también aquí están las como dicen ustedes que son gallinas viejas que pongan huevos y que se echen cuando uno no las necesita un pollito después que nosotros llegaron nacieron después que nosotros vinimos en febrero nacieron tiene tres meses y diez días entonces esta es la primera sacada una de las primeras es de perelló con perelló de una gallina de perelló con el gallo de perelló ahí tenemos esos dos esos cuatro y aquellos dos creteñaditos este que está atrás y este que está adelante están pegados allá son hijos de de Wilson Pasello creo de Wilson Pasello acaba de destacar que los pollos están aquí mientras reparamos lo que es el machero estamos haciendo una reparación estamos aquí en esta caseta grande para ellos que no está grande para ellos pero está bien aquella es una gallina que peseada la gallina del macho está poniendo la gallina del macho está poniendo y aquí estos están vacíos todavía no lo estamos necesitando esa gallina se llama la reina esa es la reina una reina llena de la capital probada y la tenemos ahí tomando el perelló américa américa creo que ya entonces terminamos con lo que es la introducción como va quedando el proyecto ya de la traba y aquí la 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 a todos los suscriptores todos los oyentes todos los que están viendo este video recuerden suscribirse en el canal de youtube y también ir a instagram y buscarlo como gallos américo tiene mucha sorpresa pronto americano denle un saludo a su gente gracias mis hijos sigan viendo lo que ustedes pueden que no lo perjudique acuérdense que no lo perjudique y ustedes saben que estamos aquí para cualquier orientación que es muy poca yo sé pero la que sé me la pueden preguntar ya saben muchas gracias y suscríbanse gracias